Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. No se vayan amigos porque vamos a hablar de la guerra civil de Podemos, están en guerra civil después de que el Escoletas, amigos, dejara el poder a la señora Yolanda, traicionando de esa forma a su mujercita, la señora Montero. Y también tendremos que hablar de esa noticia, atención a esa noticia que habla de esa KGB, de esas cloacas de Podemos, las cuales se dedicaban a investigar y a espiar tanto amigos como enemigos. Todo eso lo vamos a ir viendo hoy aquí. Pero antes de nada, permítanme presentar a nuestros invitados de hoy. Con nosotros, don Roberto Centeno. ¿Cómo está, don Roberto? Muy bien, muchas gracias. Le veo muy elegante. Bueno, muchas gracias. Don Roberto, le quiero hacer una pequeña pregunta, pero en 30 segundos. Si hay indulto a los golpistas, ¿el rey tendría que firmar ese indulto en su opinión, sí o no? ¿Eh? No sé si sí o si no, pero si le dicen que lo firme, lo firma. ¿Usted cree que no va a dar golpes, de hecho, no? No, en absoluto, lo va a firmar, encantado de la vida, vamos. No sé si encantado de la vida, pero vamos, que está a la voz de mando de lo que diga Sánchez. También vamos a presentar a nosotros a don José Antonio Vera. Don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy bien. También viene usted muy elegante. Bueno, no tanto como don Roberto, que en fin, que es otra dimensión. Don Roberto es que rompe ya los espejos a tanta vieja. Completamente. Don José Antonio, una pregunta muy rápida antes de seguir. Si la misma de don Roberto, ¿habría que firmar esos indultos? Si el señor Felipe VI tendría que firmar esos indultos, ¿sí o no? Yo creo que el rey le tendría que trasladar al presidente del gobierno, que es un tema muy delicado y que eso no se puede hacer. Y creo que no se debería hacer nunca. Otra cosa es que, efectivamente, en última instancia, si el rey no firma un decreto o una resolución del ejecutivo, pues aquí tenemos una crisis institucional del carajo. Entonces, probablemente lo firmaría, pero antes de llegar a esa situación, el rey le tenía que trasladar al señor presidente del gobierno que eso de ninguna manera se puede hacer. Y que busquen otras vías. O que no busquen ninguna. La vía más normal es que los señores estos cumplan sus años de prisión y que vayan saliendo en segundo o tercer grado cuando tengan que salir y ya está. Pues, amigos, han escuchado la opinión de nuestros invitados. Don Roberto Centeno, la verdad que no tiene muchas esperanzas en su majestad el rey. Pero, bueno, según la Constitución, sí, Felipe VI quiere, tiene en su mano dar un golpe encima de la mesa y que se acabe tanta infamia. Pero vamos a seguir, amigos, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, don Roberto, no me interrumpa usted, vamos a seguir con el divorcio de Podemos. Bueno, pues, atención, que Irene Montero se revela contra Pablo Iglesias. Divorcio total entre los señores, a ver si nos lo ponen en pantalla, ahí lo tenemos. Divorcio total entre los señores de Podemos. Pablo Iglesias ha ungido con su dedo todopoderoso y ha elegido a la comunista Yolanda Díaz para liderar la renovación de su proyecto político. Pero eso no va a implicar que ella se haga automáticamente con el control del partido. Irene Montero ha comenzado a abordar la batalla para que la señora Belarra lidere la formación y solo acepta que la vicepresidenta tercera encabece el cárter electoral. Tras su decisión de abandonar el gobierno de coalición para disputar a Isabel Díaz Ayuso, la presidencia de la Comunidad de Madrid, Iglesias decidió que la ministra de Trabajo ocupase su puesto en la vicepresidencia del Ejecutivo. Además, la nombró candidata de la formación morada a las elecciones generales. En su anuncio, Pablo Iglesias dejó entrever, aunque no lo anunció explícitamente, que Yolanda Díaz iba a hacerse también con las riendas de Podemos. Ese ascenso de la ministra de Trabajo suponía un cambio de rumbo en la renovación natural del partido. Hasta ahora, todo apuntaba a que la actual titular de Igualdad, Irene Montero, sería la elegida para dar el relevo a su marido a través de la secretaria general. Sin embargo, según admite fuentes próximas a Podemos y miembros del equipo de Iglesias, la apuesta del gran líder por Yolanda Díaz ha provocado el inesperado plante del número 2 del partido, la señora Irene Montero. Ahora, la actual ministra de Igualdad no está dispuesta a que ese plan se cumpla sin que el liderazgo sea asumido al menos por alguna de las fundadoras del partido. Y atención, que quiere meter a la señora Belarra como secretaria general. Tenemos al otro lado de Sky a don Rafael Palacios. Buenas noches, don Rafael. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. Un placer estar con vosotros. Don Rafael, el lío de Podemos. El señor Iglesias se va, vencido, derrotado, pero es que además deja a Podemos en una auténtica guerra civil. Porque la sucesora natural hubiera sido la señora Montero, pero al parecer, ¿qué razón estuvo el señor Iglesias para dejar a la señora Yolanda Díaz? Bueno, lo primero que hay que recordar que el señor Pablo Iglesias, cuando fundó Podemos con Íñigo Rejón y Monedero, dijo que iba a ser una organización horizontal sin líderes. Y aquí tenemos que, como bien dices, cuando se marcha, bueno, pues el partido prácticamente desaparece porque se ha montado alrededor de esta figura carismática que han aupado las televisiones al darle cobertura en sus tertulias, particularmente la sexta. Entonces, ahora lo que ocurre es que lo personal, es decir, las relaciones de Pablo Iglesias con su segunda mujer dentro del ámbito político, después de Tania Sánchez, se entremezclan con lo que es la política. Y él le había prometido, bueno, otros hombres prometen a sus amantes, pues un piso, un apartamento en Torrevieja Alicante, y él, bueno, pues le había prometido dejarle el partido. Y es aquí que después de romper con ella, como se está diciendo, que actualmente vive con la hija de Bestringer, pues ha decidido no dejarle el partido. Y, bueno, pues, como bien dices, ahora se establece una lucha entre Irene Montero y su amiga de la facultad, Ione Belarra, a la que ha metido ahí, igual que Pablo Iglesias, ha metido a Irene Montero, seguramente con la ayuda de Alberto Guarzón frente a esta Yolanda Díaz, que, bueno, parece tener más tablas, aunque solo sea por la edad, que los otros. Y, bueno, las cosas que yo vengo leyendo es que, en realidad, esta Yolanda Díaz no tiene muy claro que Podemos tenga alguna viabilidad sin Pablo Iglesias, y más bien se está acercando a Íñigo Rejón, que parece que es la próxima apuesta de los globalistas para absorber a esa gente descontenta con la situación y atraerlos a lo que llaman la casa común del PSOE. Rafael, tenemos aquí, estamos con don Roberto Centeno y señor Vera, te invito a que te quedes en este pequeño debate, le voy a pasar la palabra para pedirle su opinión, ¿de acuerdo? Don Roberto, una pincelada de esto. Bueno, vamos a ver, es que es más que una pincelada, hay que explicarlo un poco, porque, claro, la pincelada es la siguiente. La guerra civil o el lío que haya entre la excompañera del coletas bolivariano, guerra civilista y traidora España de Iglesias, me parece irrelevante al lado del perfil de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo es la más majadero, lo más estúpido, lo más descerebrado, y luego quiero, digamos, explicar por qué digo esto, que hay, y lo que es una verdadera vergüenza, señoras y señores, un verdadero escándalo, es que esta señora pueda ser ministra de Trabajo de un gobierno europeo, nada más y nada menos. Bien es cierto que es el peor gobierno de todo Occidente, pero aún así, es que no da ni siquiera el nivel de sus compañeros de gobierno, que parece que han salido de una escombrera, y luego, cuando les explique las últimas declaraciones de esta señora, lo van a entender. Entonces, eso es lo que me parece verdaderamente gravísimo, que esta individua sea, que es una descerebrada, analfabeta, sea ministra de Trabajo. El hecho de que sustituye... ¿Vicepresidenta? ¿Vicepresidenta tercera? Ah, bueno, efectivamente. Bueno, y ministra de Trabajo también. ¿Vicepresidenta tercera? Que ya, eso ya es el real never please. Pero, como ahora no tengo tiempo, lo explico luego, el por qué dedico estas palabras de descalificación total y absoluta a una analfabeta, que es vicepresidenta del gobierno de España. ¿Cómo narices estos tíos no van a ser los peores del mundo en la gestión de la pandemia y los peores del mundo desarrollado en la gestión económica? Si es que no hay por dónde cogerlos. Si esta gente es que ya no entran ni en la escombrera. Bueno, yo lo que creo, Jesús Ángel, es que esta operación que ha diseñado Iglesias no le puede salir bien de ninguna manera, ¿no? Porque es imposible. Es decir, al fin y al cabo, él se va fuera, pero va a intentar controlar desde fuera a Podemos, a lo que quede de Podemos, que sin él, pues evidentemente no va a ser nada. Y por otra parte, lo que pretende también es controlar la parte del gobierno que en teoría le corresponde a Podemos. Y ahí está la señora vicepresidenta tercera. Pero eso es muy difícil. Cuando tú te vas, te has ido. Y yo creo que Belarra y Yolanda Díaz van a chocar, más tarde o más temprano, y que Yolanda Díaz de ninguna manera se va a dejar controlar por parte de Podemos. Y que, por lo tanto, al final va a emprender probablemente su camino, por su cuenta, seguramente con Errejón y con otros grupos de la izquierda que no tienen nada que ver con Podemos. Don Rafael, lógicamente, todo el mundo se pregunta cómo el señor Iglesias ha configurado este planning porque quiere hacer secretaria general de Podemos a la señora Yolanda Díaz cuando ni siquiera es militante. Esto, lógicamente, puede hacer saltar por los aires todo, ¿no? Es el caos. Lo que está viviendo ahora mismo Podemos es el caos. Yo quería matizar las palabras de don Roberto Centeno, darle la razón sobre la valía de esta mujer, Yolanda Díaz, pero a lo que me refería es la edad, las tablas que tiene frente a una chiquilla. ¿Por qué es una chiquilla? Yo a Yone Belarra me la he encontrado en algún bar por el centro de Madrid y es que parece salida de una clase de coo. O sea, no tiene ninguna entidad como experiencia de la vida. Entonces, yo creo que Pablo Iglesias no es tonto y, bueno, y de hecho es que las propias bases de Podemos están diciendo que no ven a Yone Belarra como presidenta porque, claro, no son tontos. Entonces, Pablo Iglesias, yo no sé si realmente quiere que continúe Podemos o le ha dejado la patata caliente a Yolanda Díaz, pero lo que sí sé es que mucha gente de Podemos, muchos de los cargos de Podemos están buscando acomodo en el partido de Errejón y hoy ha publicado Vox Populi un artículo muy interesante en el que explicaba que hay una operación en ciernes de aupar a Errejón como se hizo con Pablo Iglesias hace cinco años. Básicamente, pues saben que el proyecto de Podemos se ha acabado porque ahí los comunistas, para empezar, de Izquierda Unida, pues han visto que les han ninguneado y, bueno, pues Alberto Garzón tampoco parece que vaya a tener mucha vela en este entierro y, bueno, pues yo creo que dan por finalizado ese ciclo y ahora lo que hay que ver es qué se hace con los restos de Podemos y, bueno, el que está mejor colocado para esto es Íñigo Errejón porque, bueno, como no ha estado el gobierno, pues se ha quedado un poco de rosistas del fiasco que ha sido la primera integración de un gobierno, de un partido comunista en un gobierno de España, que ha sido, pues como se podía esperar, desastrosa. Quería yo preguntarle por esta noticia que va a salir ahora en pantalla, que dice lo siguiente denuncian un presunto fraude electoral para aumentar los votos de Más Madrid y PSOE y reducirlos de voz. Según la Loret, marca que en el escrutinio general se debe hacer un recuento físico de todas las actas de los meses electorales para verificar que el resultado informático que se ofrece la noche electoral cuadre. En teoría, si existiera cualquier diferencia entre el escrutinio general y el recuento informático de la noche electoral, lo que valdría sería el resultado obtenido. Este sería el resultado definitivo. Como ya se sabe, elecciones transparentes lleva denunciando desde hace mucho tiempo que ese escrutinio no se realiza y se dan por buenos los resultados que en este caso ofrece Indra, la noche electoral. Pero en este escrutinio general de estas elecciones se está produciendo otro grave problema. Los magistrados y funcionarios encargados de este escrutinio están prohibiendo a los periodistas tomar imágenes del mismo cuando este es un acto público que perfectamente puede ser grabado. Está claro que no quieren que se les grave incumpliendo con su trabajo. Pero hay más. Debido a las investigaciones que Elecciones Transparentes realiza en todas las convocatorias electorales, han detectado que en esta se habría producido también un presunto fraude electoral, aunque las diferencias de votos del PP con respecto a los partidos de izquierdas han impedido que este fraude colocara a la izquierda como posibilidades de gobernar. Tal y como denuncia Elecciones Transparentes, el presunto fraude se habría producido para aumentar los votos recibidos por Max Madrid y PSOE y para perjudicar claramente los votos recibidos por Vox. Don Rafael, lógicamente esto lo fuimos, en su momento lo estuvimos hablando, que iba a haber un fraude, pero al final fue tal la avalancha de votos a favor de la derecha que ese fraude ha quedado, digamos, en nada. Pero, ¿qué opina usted de esto? Bueno, a ver, asegurar no asegurar nada, porque no hay ninguna prueba de que se hayan alterado los votos por correo. Tenemos eso sí, la evidencia, esta vez sí, de los famosos tiques de correos en los cuales se daba por enviado un voto a personas que habían ido a entregar un paquete. Bueno, dicho esto, queda la sospecha de que esa maniobra que ha salido a la luz a través de esa chapuza informática haya podido mejorar los resultados, como dices y como han dicho desde Elecciones Transparentes, esta inusual subida de Íñigo Rejón, del partido de Íñigo Rejón Más Madrid, que por otra parte se explica a través de la gente que se ha marchado de Podemos a este partido y también de los votantes del PSOE que hayan ido a parar a el partido de Más Madrid. A favor de esto, de esta hipótesis, yo puedo decir que conozco gente de Podemos que se han pasado, me lo han contado amigos en su trabajo y tal, a Íñigo Rejón y también votantes del PSOE que se han pasado a ese partido. Ahora bien, la subida tan grande que ha tenido, unido a esta operación que se está gestando de elevación de Íñigo Rejón para sustituir a Pablo Iglesias como referente de esta supuesta izquierda alternativa ya totalmente metida en el sistema y en la casta, bueno, pues nos deja la duda. A mí, desde luego, yo tengo sospechas de que se han inflado esos votos para Más Madrid porque me parece una barbaridad lo que ha subido. Pero de ahí a asegurarlo, Jesús, pues no, no. Una cosa es sospechar y otra cosa, pruebas no hay ninguna sobre esto. Don Rafael Palacios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Pues un saludo a toda la audiencia y a los compañeros ahí presentes en el platón. De su parte. Don Roberto, yo sé que este tema usted quiere sacarlo. Sí, pero quiero terminar el otro. No puedo descalificar de una manera total y absoluta. Primero vamos a este y luego le dejamos un poquito con la señora Díaz. Porque este tema va un buen. Pero me deja usted porque no me puedo quedar colgado de la brocha. Sí, sí, le voy a dejar, pero es que el programa hay más gente que interviene. No, no, no. Está muy bien, pero hombre, no puedo descalificar. Yo le voy a dar. Usted va a hablar de todo, pero hable primero de esto y luego ya hablamos de otra cosa. Yo como quiera. El orden de factores no altera el producto. Bien. Como sabía que íbamos a tratar este tema, esta tarde he llamado a la gente del Observatorio de Elecciones Transparentes. Y tengo aquí los últimos datos. No es verdad, primero, no es verdad que no existan pruebas. No es verdad que no existan pruebas. Porque, es decir, evidentemente había una acumulación de hechos, si quieren circunstanciales, que era evidente, y lo hemos dicho aquí, lo hemos denunciado por activa y por pasiva, que el voto por correo iba a ser fraudulento. Pero, sin embargo, sí hay una prueba. ¿Por qué hay una prueba? Pues porque estos señores de Elecciones Transparentes, señoras y señores, a posteriori, han cogido y de momento, de momento, no sé hasta dónde llegarán, pero de momento, a día de hoy, llevan un 10% de voto escultado. Es decir, han hecho una auditoría de las actas que han podido llegar a sus manos, aunque han hecho todo lo posible la Junta Electoral y otra serie de personas porque no tuvieran las actas, pero ellos las han ido consiguiendo poco a poco. Han auditado 400.000 votos, 400.000 votos, un 10%. Y si eso no es un dato concluyente, pues que baje Dios y lo vea. O es que realmente no tienen ni idea de estadística, porque un 10% es una muestra suficientemente grande para ser ya enormemente representativa del todo. ¿Y qué ha salido de ese resultado? Pues lo que ha salido es, el PP tendría 72 votos, es el más perjudicado, 72 escaños, quiero decir. Más Madrid y el PSOE están igualados a 21, Vox a 15 y 7 Podemos. Es decir, bueno, pueden decir ustedes lo que quieran o pueden decir como se dice en misa. Esto es una auditoría, señoras y señores, y se han escrutado por personas que son gente capaz, son abogados, notarios, es decir, gente que sabe de esto, estadísticos, profesores, etc. Y lo han auditado, 10%. Y señoras y señores, un 10%, una muestra de un 10%, cualquiera que sepa un poco de estadística, sabe que es una muestra ya tan grande, porque son 400.000 votos los que han escrutado. Donde Roberto, 400.000 votos sería si hubiera 4 millones de votos, que no hay. Tiene que ser, no serían 400.000 votos, tendría que ser 200.000 o así. Perdón, bueno, 380.000 aproximadamente. Estaba redondeando. Realmente la cifra puede que sea un poco inferior, pero me da igual, estamos hablando de 380, 390, 400.000. Estamos hablando de un 10%. Bueno, es que un 10% es que eso es el todo, es que eso es el todo. La única duda que puede caber es que, como ellos no han obtenido todas las actas que querían, sino las que buenamente les han dado, habría que ver si esas actas son representativas o no del todo. Es decir, no son actas que se hayan escogido como representantes de la muestra total de los 7.000 colegios electorales de Madrid. Pero, en cualquier caso, es una cifra ya altísima, aunque habría que ver si tiene esa representatividad. Pero vamos, lo que se puede afirmar ahora clarísimamente es que al que le han robado, a la que le han robado, mejor dicho, no al que, a la que le han robado nada más y nada menos que 7 escaños es a la señora doña Isabel Díaz Ayuso, que es la gran vencedora, que no el PP, que ni está ni se le espera. Entonces, yo no sé, Isabel, tú tienes medios, entérate de lo que o llamas por teléfono a esta gente, que te den esto, y lo que deberías hacer era reclamarlo, porque tu jefe, el corazón de albondiguilla de Casado, no lo va a hacer, entre otras razones, porque lo que menos le interesa a él es que tú tengas 72 escaños y no 65. Ya con 65 está que se sube por las paredes, cálculate tú con 72. Pero, Isabel, lo podrías hacer, porque esto que estoy diciendo es muy serio. Esto es una auditoría. Aquí no estamos hablando como hablábamos antes de las elecciones, de que sospechábamos, de que creíamos, de que había indicios, etcétera, etcétera, del voto por correo. Esto es una auditoría de lo que ya está, vamos, de lo que ha ocurrido. Sobre una auditoría sobre el escrutinio. Sobre el escrutinio. Que, por cierto, hay que decirlo, hay que decirlo, que es muy importante, señor Vera, una auditoría sobre el escrutinio que, desgraciadamente, ni los funcionarios ni los magistrados, que tendrían que hacerlo uno por uno, lo hace. Sí, a mí eso es lo que me parece más relevante y escandaloso. O sea, lo que no tiene mucho sentido es que en una democracia como la española, que ya tenemos unos desarrollos bastante grandes, tengamos ese hueco en lo que se refiere al hacer el escrutinio general. Es que eso se tenía que hacer. Esa auditoría, digamos, que a posteriori para ver que todas las cosas están en regla y que no ha habido ni un solo error, ni la más mínima sospecha de que ha podido haber error y mucho menos, evidentemente, ni fraude ni pucherazo. Es que eso es una barbaridad. Entonces, eso es que es algo elemental y ahí, efectivamente, los partidos, y particularmente en este caso el PP y Vox, pues tenían que presionar para que se hiciera un escrutinio, una auditoría con certeza de las elecciones y que, efectivamente, si ha habido un baile de escaños, pues que eso salga a la luz, porque es que no podemos entender que no se haga ese escrutinio general al final, ¿no? Pues, amigos, están escuchando, es una noticia, lógicamente, esto lo denuncia Elecciones Transparentes y nosotros lo sacamos aquí. Nos preguntan cómo ha quedado esto, pero, bueno, muchas veces en esa onda, en esa avalancha de información y en esa alegría conjunta, nos damos cuenta que por lo menos ha habido casi 50.000 personas que pidieron voto por correo y que fue directamente a votar. Ojo, que esto también es importante porque la gente no se fía ya de estas cosas y, según este escrutinio, pues hay que seguir investigando. Seguiremos informando a toda la gente. Vamos a, antes de conectar con el señor Corcuera, señores, voy a leerle la siguiente noticia que habla de las cloacas de Podemos. Iglesias creó una unidad secreta de asuntos internos para investigar a rivales políticos. Pablo Iglesias creó una unidad secreta de asuntos internos en Podemos para investigar a sus rivales políticos. Fuentes del entorno de Podemos consultadas aseguran que el equipo de asuntos internos de la formación morada se montó a lo largo del año 2015 para encargarse de todos los temas delicados del partido y proteger los intereses propios de Iglesias. Esta particular guardia de Cors, del entonces líder de Podemos, estaba configurada por su núcleo de confianza, apenas siete u ocho personas que estaban integradas en paralelo en otras estructuras organizativas del partido, como la Comisión de Garantías Democráticas o el equipo legal. Las reuniones de asuntos internos eran secretas, no se dejaba rastro. La información que se analizaba en estas reuniones era reservada y la asistencia de esta unidad era ignorada por los propios dirigentes del partido, sostienen. El equipo de asuntos internos se encargaba de todos los trapos sucios, investigar a rivales políticos externos, purgar a los contrincantes internos de Iglesias o favorecer y perjudicar determinadas candidaturas. Era la guardia pretoriana de Iglesias. Íñigo Rejón se enteró de su existencia y al darse cuenta de que Iglesias estaba acaparando todo el poder interno, se recrudecieron los enfrentamientos entre pablistas y rejonistas. Las mismas fuentes consultadas por Libertad Digital apuntan que el equipo de asuntos internos de Podemos sí se hizo cargo del caso Dina para proteger a Iglesias porque inicialmente se creía que era consecuencia de una pugna interna entre pablistas y rejonistas. Señor Vera, hemos descubierto la KGB particular del señor Iglesias dentro de Podemos porque no solo investigaba a sus compañeros sino también a rivales externos. Esto es un escándalo sin precedentes porque eso está incluso prohibido que a uno le investiguen. Hombre, no, claro, eso es delictivo completamente, pero esto es lo propio de los grupos, de los partidos y de los regímenes comunistas. Allí donde han existido, ¿a qué se han dedicado? Pues se han dedicado a esto, a hacer investigaciones internas, a perseguir, por supuesto, a los que no son de tu partido, de tu formación o que están en la oposición, pero también a los tuyos. O sea, las purgas que hacía Stalin o las purgas que hizo Mao dentro de las sociedades soviéticas y China pues fueron terribles con consecuencias de millones de personas muertas. Entonces, no digo que se haya llegado aquí a esto afortunadamente, pero vamos que está en esa senda. Es decir, es que estos están acostumbrados a eso. Es el funcionamiento de los regímenes comunistas. Allí donde se implantan, en Cuba, en Venezuela, en la Unión Soviética, en Corea del Norte, es que funcionan así. Entonces, esto es lo que este señor ha aprendido. ¿Y qué se ha dedicado? Pues a espiar a sus compañeros, a ver qué es lo que hacían, qué es lo que no hacían para conseguir todo el poder, que luego al final no le ha servido de nada. Porque, ¿de qué le ha servido? Se ha tenido que salir huyendo y cortándose la coleta. Bueno, seguramente que hay investigado también a vos, al señor Abascal, al señor Casado. Sí, en la medida en que tengan posibilidades. Por eso lo terrible aquí era la cuestión esta de que el señor Iglesias, el interés que tenía en sus declaraciones, él decía, no, sí, esto de dar subvenciones para las escuelas y los hospitales, sí, hombre, claro, eso está bien. Pero lo importante, lo importante que es, pues, controlar el CNI, eso decía él, controlar la policía, controlar el ejército, controlar lo que verdaderamente te da poder y a eso es a lo que él se ha dedicado. Y para eso él quería, pues, meter sus manos, por ejemplo, en el CNI. ¿Para qué? Pues para enterarse de lo que hacen los demás y si fuera posible, y si fuera posible, que me imagino, ojalá no haya sido posible, pues espiar a todo el que considerara oportuno espiar, entre otros, por ejemplo, a los periodistas, además de, por supuesto, a los rivales políticos. Don Roberto, una KGB dentro de Podemos, esto ya es el colmo de los colmos. ¿Usted tenía sospechas de que Pablo Iglesias fuera capaz de crear una KGB, no solo para investigar a los internos, sino a los externos? Vamos a ver, seamos serios, ni KGB ni nada, que esto es Mortadelo y Filemón. Bueno, es un símil. Son, vamos, son cuatro necios, que se deberían reunir ahí en plan conspirativo, pero que no sabían hacer uno con un canuto. Hombre, por Dios. O sea, han llegado al gobierno, algo que se van a hacer. No, 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 perdón, ha llegado al gobierno, ha llegado al gobierno, lo cual efectivamente es algo sorprendente. Pero bueno, es sorprendente porque el señor que ha llegado a la cabeza del Partido Socialista, bueno, es una persona que, bueno, que ha destruido lo que era el Partido Socialista, lo ha convertido en el Partido Sanchista, que, señoras y señores, es que es la hez de la hez del socialismo mundial. No hay un Partido Socialista tan vil, tan canallesco, que se haya vendido y esté apoyado, no ya por los comunistas bolivarianos, es que ellos son comunistas bolivarianos, ahora mismo. Es decir, el Partido Sanchista es comunista bolivariano en toda su intencionalidad. Y, bueno, claro, ha llegado, pero es el único también que se puede haber apoyado en filoterroristas y en una organización criminal que ha dado un golpe de Estado y que ha dicho que lo quiere volver a dar. O sea, es el colmo. Pero lo otro, lo de la KGB. Vamos a ver, esto es Mortadelo y Filimón. Y en cuanto a que esto no se hace, hombre, aquí han dado ejemplos, señoras y señores, han dado ejemplos los grandes empresarios de este país. ¿Por ejemplo, como cuál? Pues, hombre, el expresidente del BBVA, el expresidente de Repsol y el expresidente, aunque es el que manda en la Caixa, con el tema de Villarejo y con el tema de Luis del Rivero. Entonces, bueno, es lo mismo lo que pasa, que esto era muchísimo más profesional. Porque, claro, Villarejo sí que era un profesional y manejaba las cosas y manejaba información, etcétera, etcétera. Pero estos son cuatro desgraciados. ¿Cómo puede decir que eso es la KGB? Eso es una chumilla de siete u ocho personas que se reunían ahí a conspirar y que en la primera, que han ido a darle unas pedradas a los de Vox, los han pillado. Es que, bueno, eso, mira, me hace mucha gracia que le llaméis el KGB, porque esto tiene de KGB lo que yo de obispo. Pues tenemos, estaba así levantando la mano, porque tenemos al otro lado del teléfono al señor don José, señor Corcuera, José Luis Corcuera. ¿Cómo está usted, don José Luis? Pues estamos bastante bien. Me alegro. ¿Cómo va ya con su vacuna? ¿Ya funciona bien? ¿Ya se le han pasado esos pequeños problemas iniciales? Esperando la segunda dosis, que me la pondré en los próximos días. Y, en fin, deseando que la inmensa mayoría de españoles y españolas pues estén vacunados dentro de poco tiempo. Don José Luis, ha salido ya la conversación y, lógicamente, hablaban aquí los compañeros de mesa que estamos ante un partido socialista que no tiene nada que ver con las socialdemocracias europeas. Es un partido socialista que se ha ido, digamos, al otro lado del Atlántico y se ha fundido con los partidos bolivarianos. Y un partido socialista que, después del 4M, pues no ha sido capaz de sacar conclusiones adecuadas y el señor Sánchez ha iniciado una cacería contra excompañeros suyos, por ejemplo, como el señor Leguina, el señor Redondo o el señor Franco, como haciéndoles responsables del desastre que ha habido aquí en Madrid. ¿Usted cree que eso es justo, que el señor Sánchez inicie esa cacería contra líderes tan carismáticos, por ejemplo, el señor Redondo y el señor Leguina? Bueno, es una injusticia propia de alguien que tiene una idea de la política que para mí no es una idea desconocida. Si tengo usted en cuenta que cuando salió secretario general, yo dije que si salía el secretario general me iba del partido, cosa que hice, entre otras cosas, porque conozco a su persona, a este tío que... Todo va bien, afirma que todo va bien mientras morían más de 100.000 personas en España, ¿no? Y luego, pues, al parecer, dice que menoscaban mis antiguos compañeros de partido, que por cierto, tienen más quinquenios de militencia que cualquiera que esté en la comisión ejecutiva de este actual Partido Socialista, que yo diría que es el partido de Pedro Sánchez. Mire, han citado usted al secretario general de Madrid y al candidato de Madrid. Han cesado o le han dicho que dimita al secretario general de Madrid y han dicho que no recoja el acta al candidato de Madrid y lo hace la persona que peores resultados electorales ha dado al Partido Socialista en toda su historia reciente en España, desde 1977. Los dos peores resultados que ha obtenido el Partido Socialista Obrero Español fue con Pedro Sánchez de candidato. En estos momentos tiene 120 escaños. Pero fíjese, este, al que hay que llamarle su persona con mayúsculas, no vaya a ser que alguien pueda decir algo y se encuentre con cualquier desagradable sorpresa, ¿verdad? Este sacó menos porcentaje de votos en las últimas elecciones que los que sacó el Partido Socialista en el año 87. Perdón, en el año 77. En el año 77 sacamos un 29 y pico por ciento de votos y estas últimas elecciones ha sacado el 28 y pico por ciento de votos. Es decir, que aplicando sus reglas, estas reglas que con una fuerza tremenda utiliza, este tendría que haber dimitido muchas veces de los puestos de responsabilidad que ha tenido en el Partido Socialista. Lo que pasa es que, como tiene tan alto concepto de sí mismo, exige de los demás lo que no se exige a sí mismo. Porque, claro, decir que algún compañero pueda decir cosas que dañan el prestigio y la imagen pública de Pedro Esteánchez es tanto como hacer un ejercicio simplemente de recordar las veces que este hombre ha mentido a todos los españoles. Oiga, pero si no hay nadie que se haya encargado más que él de ponerse en evidencia con sucesivas mentiras ante todos los españoles. No iba a pactar con estos, iba a dejar de pactar con otros, hace lo contrario de lo que dice de forma permanente. Y como ha hecho usted un inicio diciendo que si hay algún partido socialdemócrata que tenga un comportamiento similar al partido de Pedro Sánchez hoy en España, pues le diré que no. No hay partido socialdemócrata en Europa, es decir, el lugar donde residen los estados con un mayor grado de bienestar social, no hay ninguno en el que tenga acuerdos de gobierno y haya miembros del Partido Comunista en sus gobiernos. Absolutamente ninguno. Ninguno, excepto, naturalmente, Pedro Sánchez, que se encargó de decir en la campaña electoral a los españoles que jamás llegaría a acuerdos y jamás podría entrar en el Consejo de Ministros determinadas personas y al día siguiente de las elecciones hizo justamente lo contrario. Al que habría que hacer un expediente de expulsión del Partido Socialista es a él. No a quienes tienen mucha más dignidad que él y que en este caso son amigos que les conozco de hace más de 40 años, hace bastante más de 40 años, y que son unos socialistas, diría que ejemplares, y alguno se ha jugado la vida en más de una ocasión. Don José Luis Corcuera, pues queda muy claro su pensamiento sobre lo que quieren hacer a sus compañeros, excompañeros de partido y seguramente que amigos que les quieren echar prácticamente la culpa de algo que no tiene ninguna responsabilidad porque aquí el responsable del desastre en Madrid ha sido directamente el señor Sánchez. Don José Luis Corcuera, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y cuídese usted muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Pues han escuchado al exministro del Interior español, el señor Vera, ha dicho claro, hay que hacer un expediente de expulsión del Partido Socialista al señor Sánchez para que el Partido Socialista vuelva a ser un Partido Socialdemócrata. Pues sí, don José Luis Corcuera habla con muchísima claridad y hay que ver que tantas y tantas personas y personalidades que han sido históricamente personas muy relevantes dentro del Partido Socialista que están en esa tesitura y que opinan igual. Y claro, pensar que a gente como Leguina o como Nicolás Redondo, o como el propio Corcuera, que si bien él se fue, pero también ha pertenecido mucho tipo al Partido Socialista, que ahora los quieran echar de esa organización alguien que efectivamente lo que ha hecho ha sido, como por otra parte también ha puesto de manifiesto, pues no sé, Felipe González, incluso el propio Alfonso Guerra, pues son unas ideas que nada tienen que ver con lo que históricamente ha sido el Partido Socialista y la socialdemocracia en la que se ha alineado tradicionalmente el Partido Socialista de Felipe González, de Alfonso Guerra, etcétera, etcétera. Esto ha empezado a cambiar con Zapatero y este señor lo ha llevado ya al extremo. Y es una pena que una organización seria como el PSOE vaya a prescindir, si es que finalmente ocurre, que me temo que sí, de personas tan respetables como se ha dicho aquí, como el señor Leguina o como el señor Ricolardo de Don Terreros, por ejemplo. ¿Don Roberto? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Ojalá fuera posible, ojalá fuera posible el hacer dimitir que dentro del Partido Socialista hubiera la fuerza suficiente para hacer dimitir a este siniestro personaje que lo está llevando a un hundimiento ético, moral y de todos sus principios realmente increíble. Pero ya ves lo que pasa, ahí el que se mueve sí que no sale en la foto. No puedo estar más que de acuerdo con el señor Corcuera, que por otra parte, hay que decirlo, él lo vio mucho antes que todos los demás. Como él dice, conocía muy bien al personaje y, bueno, dimitió, lo cual realmente le honra. Felipe González, por poner la persona más brillante que ha tenido el Partido Socialista al frente del gobierno con una gran diferencia, pues decía hace unos días o un par de semanas, decía de una manera clarísima, ya no recuerdo las palabras textuales y tampoco las tengo escritas aquí, pero básicamente lo que decía, oiga usted, pero ¿cómo puede estar diciendo a la gente que todo va bien cuando todo va mal? Y luego dice que mañana va a ir no ya bien, sino cojonudo. Dice, pero ¿qué usted no ve la pobreza, la miseria, el hundimiento económico de este país? Bueno, más que eso yo creo que no se puede decir de este personaje. Pero bueno, ahí lo tienen, apoyado por comunistas, por filoterroristas y por la organización criminal catalana que dio el golpe de Estado y que dice que lo va a volver a dar. O sea que verdaderamente no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Le tengo dos temas especiales para usted. Le voy a leer dos noticias muy rápido, porque, amigos, lo que está pasando en el Ministerio de Economía es brutal. También esta noticia que nos está hablando del derrumbe directamente, se están cayendo los altos cargos del Ministerio de Economía de la señora Carviño. Atención, dice que Moncloa culpa al carácter difícil de Carviño del reguero de bajas en economía. Y luego hay otra noticia que tenemos que hablar, es el sablazo del gobierno hará que más de 200.000 autónomos paguen hasta 934 euros esta al mes. Atención a estas dos cosas. Por un lado, lo hemos adelantado ya en la editorial, el Ministerio de Economía de la señora Carviño se están yendo como ratas porque ven que esto es un desastre, que no hay plan de recuperación, que los fondos económicos no llegan y que España va a entrar en breve en barrena o si no ya está en barrena. Y por otro lado, lo que pretende el señor Escriba, don Roberto, es directamente desguazar a los autónomos. O sea, ¿cómo que esto que tengamos que pagar hasta 1.200 euros a una persona que facture unos 49.000 euros? Esto es vergonzoso. Más el IVA, etcétera, etcétera. O sea, al final, ¿para qué se ha convertido en un autónomo? ¿Para trabajar para pagar a la niñera de iglesias y a toda esta patulea? Sí, ahora mismo se lo explico. Bueno, le recuerdo de todas maneras que quiero explicar por qué la ministra de Trabajo es la campeona de la idiotez y del ridículo. Bueno, pues, un minuto, un par de minutos para la ministra de Trabajo y no metemos más. No, necesito un poco más de un minuto porque tengo que leer lo que a ella acaba de decir. Pero, bueno, mire, vamos a ver. Esta señora, lo más reciente, ha asumido en el caos total la negociación que había entre los empresarios y los trabajadores de la comida a domicilio. Bueno, no voy a entrar en este caos porque no es lo más gordo. Lo más gordo, por lo cual, como digo, merecería el premio Nobel de la idiotez y del ridículo, acaba de decir, señoras y señores, esta señora que es vicepresidenta, tercera y ministra de Trabajo, el mundo mira a España con envidia y Joe Biden nos observa con gran atención y quiere legislar en el sentido que hoy hace el gobierno de España. Manda narices. Esto lo ha dicho una persona que en otro país, bueno, en otro país no hubiera llegado ahí ni de botones al Ministerio de Trabajo, pero con unas declaraciones así la hubieran internado en un psiquiátrico para hacerla observar. Bien, fíjese lo que acaba diciendo en esta letanía de la estupidez y de la estulticia universal. Dice esta señora, dijo hace dos o tres días, ahora los algoritmos, los algoritmos esta señora no tiene ni pajolera idea de qué son, pero suena muy bien, dice ella, los algoritmos van a ponerse por primera vez en este país al servicio de la mayoría social. ¿Cómo es posible que esta iletrada, esta idiota total y absoluta, este engendro de la MEMED, pueda ser ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera? Por eso la he calificado como la he calificado antes. Y ahora le explico... Vamos al asunto, don Roberto. Vamos al asunto. Ya puso el huevo. ¿Por dónde? Por ir por orden. Primero, me parece muy representativo que las tres personas básicamente más válidas que había en el Ministerio de Economía han dimitido. ¿Por qué han dimitido estas personas? Yo no lo sé, algunos pueden tener, digamos, motivos personales. Pero yo hay una cosa que sí les puedo decir. La señora Nadia Calviño, que era la única que sabía un poco de su función de todo el gobierno, porque es que todo el gobierno, vuelvo a repetir una vez más, quitándolos de Podemos, que esos ya son inclasificables, el resto es que parece que han salido una escombrera. ¿Saben ustedes la última de la vicepresidenta Calvo? La última de la vicepresidenta Calvo, la que decía que el dinero público no es de nadie. Bueno, pues acaba de sacar un pensamiento que es de premio Nobel. Acaba de decir que la Unesco tiene que legislar para todos los planetas del universo. Con dos narices. Bien, porque la señora Nadia Calviño ha pegado un giro de 180 grados y de ser una persona más o menos razonable se ha convencido en una sectaria y en una mentirosa compulsiva. Empezó a finales del año pasado cuando, de una manera totalmente consciente y totalmente estúpida, porque es que eso no se lo podía creer nadie, nos dijo que en el último trimestre habíamos crecido un 0,4%. Cuando toda Europa, que había crecido muchísimo más, estaba en el menos 0,7%. Hace dos meses tuvo que decir que no, que era el 0. Y dentro de 4 o 5 dirá que no era el 0, sino el menos 1,7, que es la realidad. Es decir, ha mentido escandalosamente. Ha visto brotes verdes y ha jurado y perjurado a finales del año pasado que España a partir del 1 de enero íbamos a atar los perros con los ganizos. Don Roberto, nos queda muy poco tiempo. Vamos a pasar a los dos autónomos. La subida que va a suponer los autónomos. Bueno, la subida de los autónomos es una canallada de este imbécil que no me explico cómo se le puede ocurrir tamaña memez. Pero bueno, verdaderamente, ¿en qué piensan estos tíos? Bueno, y es que están desesperados porque es que las cuentas de las pensiones no salen ni para atrás. Hay una deuda ya que tienen contraída con el Estado de 100.000 millones y un agujero anual que supera los 30 o 35.000 millones. Es decir, las pensiones se van a ir al garete como se fueron en Grecia. Cuando deje el Banco Central Europeo de darnos todo el dinero que queramos. 157.000 millones el año pasado que se los fundieron totalmente y este año nos van a tener que dar entre 100 y 120.000 más. Por eso siempre digo que los 23.000 millones que nos van a dar de los fondos europeos son el chocolate del oro. Bien, esto es absolutamente, absolutamente de locos lo que dice este personaje. Pero la culpa no la tiene él. Yo hago una pregunta a los autónomos que me escuchen. ¿Cuántos de ustedes han votado socialista? ¿Cuántos de ustedes han votado a la izquierda? Claro, sí. Es que hay dos millones de autónomos. Esa es la pregunta, claro. Esa es la pregunta. ¿Quién de ustedes sigue votando socialista? Pues ahí tenemos a don Roberto la clave. Aquellos que hayan votado, seguramente muchos autónomos han votado al Partido Socialista, pues estas son las consecuencias. El saqueo fiscal. Nos queda muy poco antes de irnos a publicidad, pero yo le quiero hacer una pregunta al señor Vera. Quiero que me diga qué opina de esta noticia que dicen el gran descubrimiento científico. Blancanieves fue víctima de abuso sexual por parte del príncipe que le propinó un beso no consensuado. Vergüenza. Cada día que amanece la estupidez crece. Ejemplo, el beso del príncipe a Blancanieves es una muestra de abuso sexual porque no fue consensuado. Según publica 20 minutos, la nueva atracción del parque temático de Disneyland Resort, ubicado en Estados Unidos, precisamente en Orlando, ha recibido numerosas críticas por parte de los usuarios debido al final del recorrido, donde se muestra un beso no consensuado. Así, tanto internautas como turistas han querido recordar al parque que no es correcto besar a las personas inconscientes. Ahí tenemos el beso, amigos, ahí tenemos el beso del príncipe a Blancanieves que la despertó después de que la bruja, seguramente que la bruja era una femineza y malvada, la envenenó. Porque la bruja, claro, quería la belleza de Blancanieves y estas feminazis que tenemos con los pelos en los sobacos, con bigote, con unicejas, pues lógicamente no quieren ni beso, ni quieren tía guapa, ni quieren nada. Quieren que rompa antorromanticismo y toda la leyenda de estos cuentos. Don Rafael Vera, ¿qué opina usted? Don José Antonio, todavía. Ay, perdón, don José Antonio, don José Antonio, disculpe. Don Rafael Vera es un señor. Disculpe usted. Un señor que estuvo en el Ministerio de Interior y que hizo una gran tarea como secretario de Estado. No, a mí es que me parece que afortunadamente la inmensa mayoría de las personas pues tienen un sentido común diferente y por tanto no se dejan llevar por todas estas cuestiones que no tienen ningún sentido, que se planteen. Pero bueno, siempre hay gente que se dedica a estas cosas y que nosotros les damos espacio a los medios de comunicación porque es que si no, la verdad es que tampoco tendrían mayor importancia. yo creo que la inmensa mayoría de la gente pues va a seguir con el cuento de Blancanieves como con todos los cuentos pues contándolos como son y ya está, que es como los hemos aprendido y como los han aprendido nuestros hijos y como nuestros hijos se los enseñarán también a nuestros nietos y se acabó, así es como tiene que ser. Don Roberto, usted que de pequeño le contaron sus padres y sus abuelos el cuento de Blancanieves pensaba en ese momento que la estupidez humana iba a tener el recorrido que tiene actualmente. Ya, pero fíjese, ¿sabe cuál es el problema? El problema no es lo que digan aquí las feminazis y toda esta chusma, pero el problema está en qué va a hacer Walt Disney ante el hecho de que unos cuantos de cerebraos hayan protestado en el parque temático de Orlando por el beso de Blancanieves y mucho me temo señoras y señores que en la América de Biden que es una América que para mí es completamente desconocida no es la América que yo he conocido cuando he ido allí y he ido muchas veces pues no me extrañaría que retiraran la película de Blancanieves porque estos directivos últimamente de las grandes corporaciones bueno, son los de la Agenda 2030 igual que Casado que también defienda la Agenda 2030 por si no lo saben ustedes o sea que pueden hacer cualquier cosa eso es lo que me preocuparía lo que haga Walt Disney Corporation con estas quejas pues amigos han escuchado a nuestros invitados y yo quiero hacer una pregunta al señor José Antonio José Antonio Vera ¿usted sabía don José Antonio que hay prácticamente 30.000 personas al año que mueren de infartos aquí en España? por desgracia por desgracia sí es la dolencia que más afecta a la sociedad española y no solamente a la sociedad española sino internacionalmente en el mundo entero ¿y usted don Roberto ¿sabía que por ejemplo cuando le da un infarto a alguien cada minuto que pasa sin atención médica tiene un 10% más de posibilidades de morir? no, no lo sabía eso no creí que eran tantas pues amigos tenemos que hablarle del proyecto Protege tu vida las preguntas las vamos a hacer a todos ustedes igual ¿sabían que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿que por cada minuto transcurrido un infarto la posibilidad de sobrevivir disminuye un 10%? ¿que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose de 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? ¿nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año? ahora salvar tu vida depende de ti creará en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de uso muy fácil ¿que precio tiene tu vida? amigos llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra en la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco amigos este proyecto es un proyecto muy bonito en el cual pretenden concienciar a los españoles para de alguna forma que de esos 30.000 cada año de esos 30.000 personas que mueren por infartos cardíacos 7.000 amigos evitemos por lo menos que un tercio no mueran porque no tengan al lado un desfibrilador ahí lo tienen ahí lo tienen a ver si lo ponen en pantalla amigos el cartel protege tu vida llamen ahora al 900 730 061 y tenemos que despedir a don Roberto Centeno don Roberto muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo muchas gracias es una lástima que se tenga que irse y no se entere de que hay una rebelión de los militares en los Estados Unidos contra Biden que le dicen directamente que no está ni preparado ni mental ni físicamente y luego vamos a hablar del recuento después de las elecciones que hubo el 3 de noviembre ¿sabe usted que el Senado de Arizona ha dicho que hay que recontar de nuevo los votos porque nadie se cree en su sano juicio que Biden ganará en Arizona de la forma que ganó? pues todo eso amigos todo eso lo vamos a ver aquí en el mundo al rojo no se vayan un fuerte saludo a don Roberto Centeno y le vemos la próxima semana y ustedes se me quedan que en un minuto o dos hemos vuelto a la publicidad que en un minuto o dos